cierra la temporada regular Dani y es el momento de hablar de los valores del año ya tenemos un segmento en el canal de RitmoNBA-NFL en Youtube que hablamos que esto es totalmente individual que aquí no hay criterio, que 50 miembros del periodismo seleccionan la gran mayoría de los jugadores americanos etcétera, 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 así que esto es solamente tú lo que te late, tu impresión tu preferencia, no hay respuesta correcta ni incorrecta, vamos a arrancar con el ejecutivo del año así que esta semana estamos jugando a ser uno de esos 50 periodistas que emiten su voto sin criterio alguno, nada más porque creemos que el ejecutivo del año, tenemos aquí una disyuntiva, Álvaro y yo pensamos un poco distinto pero no quiere decir que alguien esté bien o alguien esté mal, no lo sabremos hasta el jueves antes del Super Bowl que son los NFL owners y en tu caso sería John Lynch me parece que San Francisco está haciendo algo e hizo algo espectacular estas contrataciones desde el año pasado que se contrató a Mike Caffrey todas estas situaciones de cómo se ha ido manejando los bonos, el dinero a quién mantuvieron a quién cortaron a quién contrataron creo que John Lynch sigue siendo mi top en esta posición y tanto que es el equipo que a los 360 en las tres posiciones ofensiva, defensiva y especiales es el que está mejor armado y eso por supuesto tiene mucho que ver con John Lynch no me cabe duda estoy en ese sentido totalmente de acuerdo es más, añadiría un laurel más este equipo aún con esa calidad de jugador que tienen cada uno de sus cuadros este es un equipo que tiene más capacidad o el tope o sea, es increíble que hayan reunido este tipo de talento y aún así tengan espacio para tener situaciones y poder añadir más talento de haber sido necesario es algo increíble yo voy a optar por un gerente general que cambió de filosofía radicalmente porque no le quedaba otra la resaca la cruda del Super Bowl implicaba que el equipo de Los Ángeles Rams iba a tener que perder y purgar un montón de talento y este hombre Lesnir había totalmente deshecho el valor de las selecciones de primera vuelta segunda y tercera vuelta de hecho había una camiseta que no voy a repetir que decía ya saben a dónde con las selecciones del draft pero sin embargo no le quedaba otra y ha hecho un cuadro compacto lejos de ser competitivo lejos de ser San Francisco para mí el que este equipo esté en playoffs y sé que Matthew Stafford es un gran jugador y Pucanacúa emerge como figura pero para mí es una maravilla y por eso yo soy más bien de la filosofía del más con menos pero creo que John Lynch es perfectamente merecedor yo sencillamente quería incluir a Lesnit en este caso pasemos ahora al coordinador defensivo donde también tenemos una diferencia de criterios pero nos quedamos en la misma división nos quedamos exactamente en la misma división pero bueno también se vale el tener diferentes criterios al final del día como dices ninguno de estos quiere decir que vaya a ganar o que sea mejor o peor que el otro simplemente son estos candidatos que están muy fuertes a ser los realmente ganadores yo digo que por supuesto Jim Shorts Cleveland Browns ¿qué está haciendo los Cleveland Browns? mucho por lo que se mantuvieron al principio con estas dudas en cuestiones de quarterback que si flaco que si no flaco que si toda esta situación lo que mantuvo al equipo ahí lo que mantuvo al equipo fuerte lo que hizo que le ganaban a los Ravens en uno de los partidos de ronda divisional bueno por supuesto donde se enfrentan los Ravens dos veces al año fue su defensiva es impresionante como está jugando esta defensiva mucho por eso están en playoffs y mucho por eso yo no descarto la posibilidad de que pasen y vayan avanzando conforme va pasando la post temporada o sea esa quiniela improbable de un Super Bowl entre Cleveland y Detroit por ejemplo algo que sería una locura fantástico si muy histórico no estoy seguro que la gente en el 345 de la avenida Park estaría muy contenta pero estoy seguro que para los que no son aficionados a Cleveland ni a Detroit el morbo el factor morbo es a ver a ver que franquicia esta por fin se hace alza con un trofeo yo busqué a Mike McDonald busqué a Mike McDonald a mí Schwartz me encanta de hecho lo vi atacar a Pittsburgh en dos ocasiones tuvo suerte Cleveland de que en la primera ocasión Deshaun Watson era su quarterback porque si no Cleveland dominaba y apabullaba al equipo de Pittsburgh yo opté por Mike McDonald de Baltimore porque has visto crecimiento y polivalencia en este cuadro que no es no tiene el talento en mi opinión que tiene el equipo de Cleveland a mí lo que me gustaba de Schwartz es que tenía un plan defensivo que era extraordinario era atacante era verdaderamente muy agresivo McDonald se podía adaptar y ha visto crecimiento hay un chico que se llama Trent Simpson usa número de secundario tiene cuerpo de secundario es un apoyador el número 30 jugó al final último partido contra Pittsburgh y por poco por poco derrota a Pittsburgh este chico está en tercero en la línea cuando yo vi eso y vi al equipo jugar dije no este cuadro es muy muy bueno y por algo McDonald ya veremos está en la mirilla de muchos equipos en la NFL próximo tema es el coordinador ofensivo Dani ahí no ahí estamos iguales pensamos lo mismo estamos en la misma y por supuesto yo creo que es el gran favorito y quien Ben Johnson de Detroit ¿por qué? porque lo que están haciendo los Lions lo que han logrado hacer los Lions sobre todo con un cuerpo de receptores y un cuerpo tan novato no podemos perder de vista el hecho de que Gibbs es novato la Porta tristemente la Porta no estará jugando esta semana porque tiene una gocción importante pero son dos genialidades de novatos que han estado muy muy en la cabeza de todos como para ganarse el novato del año creo que no van a llegar hasta allá pero hicieron genialidades alrededor del equipo y lo que se logró de manera ofensiva y lo que están haciendo los Detroit Lions realmente nadie lo esperaba yo estoy de acuerdo ellos empezaron a levantar cabeza el año pasado tienen una línea ofensiva extraordinaria también que eso siempre ayuda pero tú ves los planes de juego tú ves como de repente nadie se ha dado cuenta pero Miami tiene una colección de velocistas todo el mundo lo sabe Detroit tiene la segunda mejor colección de velocistas Williams Gibbs St. Brown también y son el tipo de equipo que desde la 20 propia te pueden anotar un touchdown no todo equipo puede decirte eso y cómo ha crecido Jared Goff con estas ofensivas y con este combinado esa es la otra esa es la otra o sea ha llegado a un nivel el tipo tiene limitaciones es muy grande todo le toma tiempo su mecánica es mucho más lenta pero ha llegado a un punto yo lo noto muy muy sereno mucho más sereno que cuando estaba en Los Ángeles lo noto confiado lo noto a gusto no siempre es el héroe a veces te deja un poquito que desear y te deja interrogantes de si puede ganar partidos si está en grandes ventajas remontar desventajas pero como lo hacía Matthew Stafford pero va a ser algo impresionante verlo jugar contra Stafford en Detroit en condiciones de playoffs de nuevo el factor moro el factor de wow hay que ver eso hay que ver a Stafford jugando en Detroit un partido de playoffs lo que nunca pudo hacer con este equipo o apenas pudo hacer con este equipo de Detroit entonces para mí Johnson y de nuevo por algo es candidato la cantidad de planes la manera que utiliza el personal cómo se apoya en la línea ofensiva y cómo ha calmado a Goff para mí candidato indiscutible y dudo con todo respeto a todo el mundo yo dudo que él permanezca en Detroit algún equipo le va a dar una oportunidad como entrenador en jefe tarde probablemente temprano ahora entrenador en jefe aquí también diferimos son selecciones muy interesantes adelante diferimos y la verdad estaba muy en o sea estaba muy en la línea que traes tú pero dije bueno vamos también a poner a este otro candidato que está muy muy fuerte yo me fui con DeMarco Ryans el head coach de los Houston Texas ¿por qué? sencillo porque Houston Houston está arrasando a su división porque ha hecho lo que ninguna otra franquicia lo ha podido hacer la temporada pasada tuvieron temporada perdedora y ahorita están en play-offs con dos grandes candidatos para defensivo y ofensivo del año como novatos son un equipo impresionante y lo que ha hecho DeMarco Ryans en crecer al equipo en darle confianza al equipo me parece simplemente espectacular también creo que puede tener varias propuestas obviamente está muy cómodo con Houston pero muchos podrán estar cerrando topes por no haberlo elegido no estoy de acuerdo y yo recuerdo el partido contra Pittsburgh recuerdo que Laramie Tunsil estaba fuera es más cuatro de cinco titulares en la línea ofensiva estaban fuera él tenía una línea ofensiva de remiendo y les petaron 30 puntos a Pittsburgh yo sé que la genialidad de CJ Stroud está ahí y quizás para mí fue el factor que inclinó esta decisión pero a mí me encantó lo que hizo de Nico y por más que tú me digas de que es ex jugador etcétera etcétera está bien nombrenme las estrellas defensivas de Houston ok nómbrame nómbrame los corredores de Houston la mayoría de la gente ni sabe o sea ha hecho mucho con muy poco en ese sentido merece muchísimo respeto y no me extrañaría que él gane ese premio mi selección porque lo vi de cerca es Kevin Stefanski siempre tenía las dudas Dani cuando yo vi a Stefanski con Cleveland bajo Baker Mayfield ¿es Baker Mayfield o es Kevin Stefanski? y la conclusión que ha llegado es que ni uno ni otro que Stefanski es más bien del molde de Kyle Shanahan con una diferencia enorme cuando digo el molde de Kyle Shanahan es que él quiere un quarterback que él pueda controlar que sencillamente acá te órdenes que no me improvise que no trate de ser héroe que no te salgas de las casillas tenemos un buen plan adhiérete a él la diferencia con Kyle Shanahan es que yo noto no sé si tú estarás de acuerdo o no que lo viste en el partido de Baltimore Kyle Shanahan se pasa todo el año toda la semana preparando para un partido llega a lo que él considera que es el plan óptimo y una vez empieza el partido no ves muchos cambios es como que no, no ya lo pensamos ya decidimos el sábado que esto es lo que nos daba la victoria el domingo así que vamos a seguir haciendo lo nuestro Stefanski ha hecho tantos cambios en ese equipo en el costado ofensivo Stefanski ganó partidos con PJ Walker con Robinson o sea Thompson Robinson o sea como Joe Flacco ha salido del sofá supuestamente dicen que estás recostado en un sofá en su casa en el sur de Nueva Jersey o sea ha hecho tanto con tan poco en el costado ofensivo ha sido tan flexible perdió a Nick Chopp perdió un momento a Mary Cooper ha hecho tanto con tan poco que la verdad es que me quito el sombrero y me doy cuenta no, Stefanski siempre tenía esa capacidad es que perder a Deshawn Watson entre comillas y con respeto a Watson se siente no es el tipo mariscal que él quiere es lo que permitió definir exactamente el valor de Stefanski que ya recuerda cuando pegó el COVID en aquel partido de playoff hace un par de años contra Pittsburgh barrieron el piso con Pittsburgh y él sentado en su sótano en su sofá con el COVID ya hablaba un poquito de su valor pero esto para mí me lo confirmó y por eso opto por él jugador de retorno aquí también tenemos una diferencia aunque hay que añadir algo Damar Hamlin probablemente aún habiendo jugado 111 jugadas entre equipos especiales y defensiva probablemente se gana el premio personalmente con la escasa cantidad de jugadas aún si su historia personal es es increíble y enigualable yo preferiría darle a alguien que jugó más y tuvo mayor protagonismo empieza con tu candidato Dani estoy igual que tú y justo por eso no puse a Damar Hamlin creo que su historia fue fantástica lo sigue siendo es algo inspirador pero al final del día hay jugadores que han aportado más a la NFL esta temporada en juego y al equipo y a la franquicia que por supuesto Damar yo me voy en jugador retorno ya lo mencionábamos volvemos como por esta línea yo me voy con Joe Flacco de estar sentada en su sillón probablemente haciendo hamburguesas jugando con sus hijos a los cochecitos llevó a los Cleveland Browns a la post temporada y son uno de los grandes favoritos para hacer este Cinderella Story este caballo negro que viene detrás para poder llegar al Super World por primera vez en la historia para una franquicia así que yo me voy con Flacco a mi Flacco me gusta su caso y me maravillo de verdad como él llega a una situación porque lo viste con los Jess en su última parada previa y decía está ya cartuchito quemado lo viste con los broncos uy que feo es como que llega la NFL diciendo me han dado una oportunidad más no tengo nada que perder es como estar revivido y da gusto verlo jugar y los pases que ha lanzado son algunos son verdaderamente pero del más alto calibre no es el mejor pase Joe Flacco es el mejor pase que quizás viste en toda la temporada creo que está corriendo más que nunca en su carrera exactamente y recordemos Joe Cool Joe Flacco que cuando Baltimore ganó ese campeonato lo hizo con un Joe Flacco impecable lo que le vale el contrato así que él tiene el gen del clutch el gen del sentido de la oportunidad y creo que Cleveland la tiene otro equipo que pese a su clasificación es un equipo a cuidar dependiendo de quién juegue y quién esté ausente veremos en mi caso opté por Baker Mayfield de nuevo porque lo vi tanto tiempo porque me pareció increíble el trabajo que ha hecho Dave Canales el coordinador ofensivo recuerden Canales fue el que hizo que Gino Smith tuvo el temporadón el año pasado que le valió el jugador retorno del año y si Baker Mayfield gana el premio sería el segundo año en que el pupilo de Dave Canales de ascendencia mexicana hoy coordinador ofensivo de Tampa Bay es el que gana este premio te voy a hacer una pregunta ¿cuántos quarterbacks hay dos quarterbacks en la historia de la franquicia de Tampa Bay que sumaron cuatro mil y ahora hace una temporada más veinticinco touchdowns o más diez intervenciones o menos y metieron a su equipo en el playoff uno es Baker Mayfield el otro es Tom Brady es correcto o sea es una de las pocas franquicias que están repitiendo ser el campeón de su división nadie esperaba nada de los Tampa Bay Buccaneers y ahí los tiene y lo que lo que a mí me sorprendió Dani es que yo pensaba que la única manera que hubiese llegado aún así de panzazo a los playoffs como lo hizo Tampa Bay es si su corredor Rashard White tenía una temporada decente ese no fue el caso estuvo intermitente aparecía desaparecía el que sí fue constante fue este chico Baker Mayfield y por eso me parece mentira decirlo porque en el pasado mira que he dicho que se queda corto pero me sale de la boca y del corazón Baker Mayfield es mi selección al retorno del año defensivo del año y aquí coincidimos y no voy a hablar por mi parte voy a dejar que tú te encargues de Trenton Jordan honestamente honestamente no veo como no ¿no? o sea honestamente no veo a otro ganándose este premio los Pittsburgh Steelers están en gran parte por este genio defensivo TJ Watt triste que no vaya a poder jugar esta semana muy muy triste para Pittsburgh muy muy triste para él por supuesto la lesión que tuvo y aparte fue fue una lesión contra un propio compañero fue algo fuerte para el equipo pero al final del día no le quita el mérito de todo lo que ha logrado no solamente esa temporada alrededor de su carrera ya ganó este premio en una ocasión y no veo por qué no pueda repetir no veo a alguien más que se pueda llevar este defensivo yo creo que la liga tiene un par de candidatos excelentes uno es Miles Garrett en la división otro es Micah Parsons cuando tú ves a Micah Parsons es un torbellino ¿verdad? si yo soy un jugador defensivo mete miedo primero no sabes dónde se alinea la velocidad es increíble te pasa por al lado y no lo viste como el flash ¿no? y aparte de todo es también tenaz y polivalente para mí eso tiene todo mucho valor pero tiendo a ver a ese jugador en situaciones de pase ahí es donde y yo como veo es que si los Steelers con TJ Watt son mejores no digo que Cowboys con no o sea no digo que Cowboys no mejore pero no es ese impacto que tiene el jugador en el equipo o sea no es como Steelers con Watt y el otro es Miles Garrett que es una combinación de corpulencia si tú lo ves en el campo te mete miedo y tú te pones a pensar yo no puedo pensar ponerme los zapatos de un lineero ofensivo que tenga que pararse enfrente a este señor con la combinación de corpulencia y velocidad TJ es menudo TJ es aproximadamente de mi estatura debe ser metro ochenta y ocho un poquito más quizás quizás unos tachos pero es bajito es menudo no es fuerte pero hay algo hay dos elementos que a mí me gustan el primero es su tenacidad o sea el tipo no se rinde para nada porque no tiene quizás los dotes de estos dos señores pero no se rinde y la otra cosa es hay goles en la NFL que tratan de atacar al quarterback no pueden lo frenan levanta el brazo desvía un pase TJ es el tipo de jugador tan obsesivo que él ha practicado cómo golpear el balón para darse probabilidad de poder atraparlo atraparlo o sea es ese nivel de entrega y de pensamiento y de deseo y de práctica y de trabajo y para mí eso lo distingue de inteligencia es un jugador sumamente inteligente sí y Piersol con marca de uno y diez sin él y ahora le toca jugar probablemente seguramente ya se anunció Mike Tomlin no va a jugar contra Búfalo a ver qué pasa si pueden ganar sin él y de lograrlo le enfrentarían le enfrentarían a Baltimore y probablemente tampoco pueda jugar o sea y a otra cosa TJ y Watt nunca han ganado un partido de playoff nunca han estado en un partido de playoff en el cual ha estado activo y su equipo haya ganado así que se va a quedar quizás con las ganas jugador ofensivo del año y aquí tenemos también una diferencia de criterios porque ya veremos por qué más adelante pero vamos a empezar con el tuyo Dani la verdad es que me costó trabajo aquí y como dices lo veremos más adelante por qué me costó trabajo pero yo estoy poniendo es que este tema del jugador más valioso me está costando trabajo también pero por supuesto el quarterback de los Baltimore Ravens tiene que ganar algo y yo estoy rehusada que gane el MVP un quarterback otra vez entonces tiene que ser el mejor jugador ofensivo del año ¿por qué? porque Lamar Jackson simplemente después de una temporada terrible que tuvo la pasada lesiones fuera juegos etcétera esta temporada no solamente es inteligente lo platicamos en alguna ocasión aquí está cambiando está madurando su forma de juego no solamente es impecable en cuanto a técnica sino que él lo que está logrando en el campo como persona como líder como ciertas decisiones ya no arriesga el balón tanto ya no sale corriendo nada más porque sí ya tiene un objetivo y eso se ve muchísimo esta temporada bueno difícil ya veremos por qué tenemos esta disyuntiva tanto tú como en mi caso yo seleccioné una crisis a McCaffrey cuando coloca a McCaffrey en este premio le elimino el jugar más valioso pero no cabe duda que estaría para competir en ambas porque sencillamente es la quilla y diría hasta cierto punto el motor de este equipo de San Francisco o sea es tan importante inclusive para la defensiva todo lo que él hace todo lo hace tan bien todo lo hace con tal inteligencia que a mí me preocupa esa lesión de pantorrilla del gemelo que sufrió recientemente porque es el tipo de lesión de la cual no te sanas del todo hasta que tengas un buen y largo descanso y por más que tú me digas que va a estar mejor cuando regresen un par de semanas después de la fecha libre no va a estar del 100% y va a estar en peligro siendo el deporte que es donde tienes que cargar tu peso y muchas veces el peso de tu compañero o del rival va a ser problemático pero por lo que hizo para mí no hay duda mínimo este es el premio que debe ganarse Cristian McCaffrey seguimos al novato defensivo aquí también diferimos también también diferimos pero bueno creo que una vez más ninguna de las dos opciones que tenemos está dado o no está dado creo que ambos o todos han sido fantásticos yo me estoy yendo por lo que ha logrado las últimas semanas por cómo ha mejorado este candidato en las últimas semanas y cómo ha levantado a ese equipo y cómo ha ayudado en esto que justo mencionábamos líneas ofensivas así que Turner para mí es el candidato Kobe Turner de Los Ángeles Rams ¿por qué? porque hemos visto una mejora enorme a lo largo de la temporada las últimas semanas aún más así que yo creo que este joven puede llevarse el que tú traes me gustaba muchísimo pero creo que ha ido a lo contrario creo que ha ido decayendo las últimas semanas así que yo me fui más bien por Turner su producción ha caído que es Jelen Carter de Filadelfia pero en mi opinión se ha caído por la tensión que está recibiendo o sea se está convirtiendo en el equivalente de un Aaron Donald es el que el dobloqueo es ya seguro y quizás traigas un tercero darle un un golpecito un llegue para tratar de controlarlo yo creo que eso tiene mucho que ver el que Filadelfia esté jugando tan mal al final el que la defensiva de Filadelfia no esté haciendo rindiendo su nivel de hecho se convierta en el problema que tiene Filadelfia principal es cierto empaña un poquito su actitud pero cuando yo veo el video yo digo wow dos o tres personas ofensivas para tratar de neutralizar a un jugador o sea eso no lo ves muchas veces y por eso la balanza en mi caso se inclinó para allá aquí sí coincidimos novato ofensivo del año hay buenos candidatos está Pucanacuga por supuesto pero aquí sí coincidimos tú y yo sí yo creo que se va ahí con CJ Stroud honestamente creo que es el que más ha sorprendido obviamente Pucca y todo el récord que rompió la cantidad de yardas que tiene como el equipo completo los Rams se fue se inclinó sobre él las primeras semanas sobre todo porque Cupukov no estaba jugando y por supuesto que lo que ha hecho Pucca ha sido fantástico excepcional ¿no? pero de alguna manera si marco al equipo neutralizando a Pucca sigues teniendo una ofensiva muy sólida con Los Ángeles Rams si quitas a CJ Stroud Houston se deshace se convierte en nada en algún momento yo lo mencionaba como con cafés ¿no? puede ser este expreso que si le quitas este sabor rico se huele este café agua de calcetín terrible ¿no? así se puede convertir también conocido como café americano exacto pero aguado entonces así puede ser CJ Stroud si quitas a CJ Stroud esta ofensiva y lo vimos ¿no? estos dos juegos que no estuvo presente que estuvo lesionado que estuvo fuera de los Houston Texans no tenían este mismo ritmo ¿no? él regresa y los lleva a playoff y avanzan y fantástico no quiero yo insultar a un equipo que de playoff pero si tú ves el elenco que tiene este equipo de Houston y tiene la capacidad Stroud de elevar el juego de todo el mundo incluyendo el lado defensivo o sea y es novato y la otra cosa que a mí me me sorprende es la sangre fría que tiene este joven un poquito me recuerda un poquito a Joe Flacco en el sentido de que él tiene un exquisito reloj interno para percibir presión y para moverse un tantito para acá un pasito al frente un pasito al lado para darse ese medio segundo que le hace falta para descorchar el pase y luego cuando mete el pase al igual que Flacco los pases son complicados tienes que verlos pero metió ese pase cuando el corredor estaba en otro costado del campo y entre dos capas defensivas y lo metió ahí en una canasta o sea ese tipo de situación es tan inusual hicimos un video en nuestro canal de YouTube que hablaba de eso y decíamos este chico si todo va bien va a meter a este equipo en playoffs no solamente va a ser el jugador ofensivo novato ofensivo del año capaz de que esté en la discusión de jugar más de eso eso no fue el caso por la baja que tuvo pero me pregunto y será candidato en el futuro me pregunto por último y ahora sabemos por qué optamos por quién como jugador ofensivo del año el premio al MVP de nuevo opinión de cada cual no está bien ninguna está bien ninguna está mal la opinión de cada cual ¿cuál es la tuya Dani? yo me voy por Christian McCaffrey internamente no la verdad es que estoy con esta pelea y digo sé que es una pelea interna porque no la puedo tener con nadie más pero esta pelea de por qué siempre es un quarterback cuando tienes jugadores excepcionales en el terreno de juego que son un pilar es importantísimo para ciertos equipos y esto es Christian McCaffrey lo mencionabas hace un rato es un nivel de importancia que aplica y que es ejecutivo para todo el equipo no solamente para la ofensiva entonces yo me estoy yendo por Christian McCaffrey literal pongo changuitos y prendo veladoras para que estos 50 periodistas salgan un poco de esta casilla de ir nombrando MVPs que solamente son crewbacks así que yo me quedo por supuesto con esta super estrella del San Francisco estoy de acuerdo en ese sentido y de hecho lo único que les diferencia es que mientras Jackson acarrea un poquito ha estado reduciendo esa cantidad de exposición de acarreos McCaffrey ha pasado en el pasado y ha pasado bien y me pregunto y estoy casi seguro Dani que vamos a ver un halfback option un pase de él en algún momento en estos playoffs tan temprano con el primer partido en la ronda divisional de San Francisco a mí no me cabe duda porque es un arma y esta no la han utilizado tanto yo creo que eso viene y eso para mí lo redondea si la balanza se inclina un poco estoy de acuerdo con todo lo que dices de él hablé de él como jugador ofensivo yo te diría que es la capacidad de acarrear y el potencial y lo desequilibrante que es todo eso que tiene Lamar Jackson como algo inesperado en la posición y sobre todo también su madurez así que y quizás un poquito el prejuicio de verlo jugar dos veces y verlo básicamente tratar muy mal a tu equipo o sea wow y otra cosa quita la Lamar Jackson de ese equipo y se le quita la sonrisa en la cara a John Harbaugh totalmente es otro equipo lamentablemente muy bueno pero otro equipo así que así concluimos con nuestra revisión de los la ferretería los premios metálicos que entregan a fin de año y ahora vamos a concluir con esta sección del entremez para después repasar este lunes negro te recuerdo que tenemos newsletter de la NFL y es gratis solo tienes que pasar por la página smartsports.com y registrarte déjanos saber cuál es tu equipo favorito y luego la vas recibiendo semana tras semana hablamos de la realidad y lo que está pasando en la NFL con equipos la parte deportiva la parte de andamiaje de equipos la parte de negocios hay de todo ahí y nos puedes enviar a través de las redes sociales tus sugerencias para temas y tópicos a tocar en futuros newsletters es el newsletter del ritmo NFL está disponible pasa por www.smartsports.com y tú estás en ritmo ¡Ey!